¡Venga! ¡Venga! ¡Y después de todos! ¡Venga! 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 Y después de todo lo que todo estaba en su lugar Pude cama y cama y yo Y yo busqué no sola Y después de todo lo que todo estaba en su lugar Y después de todo lo que todo estaba en su lugar Una vida y una, no haya ninguna Porque vamos a llevar a la gloria De los que viven siempre un amor Y después de todo lo que todo estaba en su lugar Y después de todo lo que todo estaba en su lugar Para vivirla en su lugar Y después de todo lo que todo estaba en su lugar Y después de todo lo que todo estaba en su lugar Y después de todo creer Todo es agua y agua Luz de grana y caballón Vamos a ir a un miembro sola ¡Sola! 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 y ah sí ¡Gracias! Que viva pa' ese corazón partido Viva pa' ese corazón partido Mira muchacho Me dejaste con las ojitas Y yo nadando y yo sufriendo Cusplicando en mi camita Me dejaste ir Voy a bien, voy a bien No, no, reto ¿Qué dices, acai, 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 acai No, no, reto Ponme a cabo, ponme a cabo en mi caramelo No, no, reto Yo te quería ir a la tierra, a los pies y al cielo No, no, reto Que no me quedo No, no, reto Que no me quedo, que no me quedo No, no, reto No, no, reto No, no, reto No, no, reto ¿Dónde está la mujer esta noche? Que se pongan palas